¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Rico de jonathanrico.mex.tl Agradezco que veas este tipo de videos que contribuyen a tu persona o a tu negocio. Y bueno, crear es creer. Y la verdad es muy cierto. Cuando tú creas algo, es cuando crees en ti mismo. Bueno, has escuchado algunas publicaciones mías que creer en uno mismo es importante. Pero también es importante el crear. Que realmente lo efectúes a un hecho para que se consolide que realmente en lo que crees. No sé si crees en la buena suerte, mala suerte, finalmente eso es muy independiente. Pero sobre todo, que tengas muy clara la idea en crear para poder creer. Como dicen por ahí, papel habla y realmente es muy cierto esa parte. Si tú con tus hechos demuestras o con el crear demuestras en lo que crees, Más tiene validez, más tiene congruencia y más tiene crédito a lo que estás haciendo. De hecho, lo que hago yo de diario hacer video para que contribuya a tu persona. Es crear, crear finalmente algo. Algo para que sea creíble y se pueda entender. Es por eso de que te recomiendo que leas libros, Te familiarices con personas que realmente están teniendo resultado o éxito en lo que realmente tú deseas. No te involucres con gente que no te ayuda o no te aporta mucho en tu negocio o como persona. Es muy importante que lo valores y lo tengas en cuenta. Yo sé que luego a veces lo que más duele es justamente la familia. Porque a veces la familia pues como que no te apoya mucho. Pero finalmente crees en ti mismo y si por lo menos una persona de tu familia cree en tu proyecto y contigo se hace posible ese proyecto, vas a llegar muy lejos. Yo sé lo que te digo, es cuestión de que nada más le pongas empeño, dedicación y que le pongas diario, trabajo, 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 para que se empiece a lograr eso que tú tanto deseas. Crear es creer. Y te dejo este concepto para que lo valores y realmente sea de aporte a tu negocio o a tu persona. Se despide tu amigo y servidor Jonathan Rico, te gustó este video, suscríbete hoy mismo para que recibas este tipo de videos en cuanto los tenga ya a la mano. Te recomiendo, también estoy en Facebook, Twitter, Instagram, Zelo, Whatsapp y en Vimeo. Muchas gracias y que te gustó, compártelo. Gracias, se despide tu amigo y servidor Jonathan Rico. Apágale, ya, ya.